¡Gracias! Un pedazo de baño, la habitación con el comedor y las pedazos de vistas, 29 pisos en Kuala Lumpur. A la otra parte están las petrólogas. Tenemos una pedazo de piscina de esas del infinito en la última planta que se llama Las Petronas. Mañana subiremos, cada vez está cerrada ya. Y aquí son la 1 de la mañana.